Nell, dijo que esta mañana. Ah, pues igual no lo aventamos entre los tres, me pedo. A ver si se mete otra rama. ¿Quién se va a meter? No, nadie así. Ah, ok. ¿El Chano? ¿Es el Chano o lo hackearon la cuenta? Sí, con el Jorge que uno, ¿verdad? Chano. Yo ya no lo escucho, ¿no? No sé si te escucho a ti. O de repente no escucho a nadie. No se puede. ¿Qué es eso? Me suena a mentira, pero... Pues... A ver, pues la voy a regresar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, todavía no me sale. A mí que era mentira que ya se había metido. Está entrando, dice. ¡Mamá! ¿Cómo le hace a la mamada que va a comprar ahorita? Pues no sé, ¿por qué no se mete? ¿No entiendes? No tarda este HDP Ah, ya entró el cotillo Ya pasaron los dos minutos Jajaja Ah jajaja Más triste A ver pues que caiga la Win ¿No? ¿Con los monos? Simón Y es como la de Revirt o no se como se llaman Que son como 60 ¿No? Chano, chano Chano, chano ¿Qué rollo? Chou Nooo Venja, venja ¿Qué rollo? Oye estoy usando la Pharah porque no tengo otra ¿Si sirve todavía? La Pharah Uy tengo un chingo que no la voy Pues es que me quedé en eso yo Ya no se que Es que tengo una arma del Vanguard Aún tenemos tiempo No, pero puedes seguir usando las tuyas Yo usé la rama lo que diga Yo usé la rama lo que diga Olviden eso Ah bueno El cuerno, la M3, la X4 El chano no me acuerdo ninguna partida con él en este mapa Dice que el cuerno está bien roto ahorita wey Como su fusión Ah el de Call Warfare Le bajaron pero... No, el de... El de Warfare No wey que se van a... Conocir el mapa nuevo Ay A la mierda Tilín Bueno No hombre Eh pero está más verde Preparémonos para el despliegue Sé que tanto color le pusiste No, si está más colorido Está más colorido y nublado por el... Esta madre el evento Si le movieron pues Si me va poquillo la... Pero si está jugable Ah pues dale Ahorita que empiezan a... Pelearse el frenesillo No sé como le llaman al juego Cuando se pelean entre ellos No me cargue esta mierda wey Oh... Ahí está A ver Con el chango Mira nos tenemos que putear a... A los monos Vamos acá Comprar Entonces le tenemos que pegar a los monos Para que nos la dejen Puntos para regresar nosotros Oye Si no... No sale caja Ya no juega tanta gente Son 60 en a... En la partida esta Del evento 60 jugadores Era lo que te decía pues Oye y si te cuentan las wins aquí Creo que si dura menos Si Es que agarras a varios imprevistos pegándole al King Kong O al Godzilla Pero es que no puedes comprar la caja pues Como dice el Anderle Tienes que pegar esas madres Para que te la dejen Se les pega de lejos pues no hay pedo Nos tenemos que acercar El King Kong pega unos pinches saltotes no? En todo el mapa Objetivos encontrados Vamos por el siguiente Yo vi que Como que consigues el rayo Y la Y la Y la Y la boloncha pero no se Como las consigues? Pegándoles 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 Es que a la derecha Jorge y Chano hay un medidor no? Mientras mas le vayas pegando se va alimentándose mal Buero Mande Me extrañas? Mande? A ti? Me extrañas? Ni siquiera se quien eres Oye oye que opinan del Juan? Ay que pendejo wey Que escultido Se pasa de lado sabe la neta En todos los sentidos Enojaron a los titanes No necesitan lo suficiente Para que se acercan De tal Emo que le costaba decir Emo que hacer el jueves O hay que hacer algo O vayan o no vayan Pero hay que hacer algo Y no? Al entender Es decir no Nomás dijo Tal vez Tal vez firmo el código Ahí me pidió el libro de la juez El lunes creo Pero no me dijo nada Pues o sea Nomás dijo oye paso un número Me hablo y me cae paso el número De la juez Ah si? Le dije ay ¿Cómo te vas a casar? Y tambien me dijo Pues quiero ver si el jueves O no se que Pero pues Muy bueno Quieren que me invitemos a cenar wey Ahí va a evolución Ah la neta si si momo O sea Es como Como A la mierda Cada quien Cada quien Cada quien sus circunstancias Pero Pero no No es un juego O sea eso que hizo no es un juego Pues No 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 por eso O sea Buen trabajo No es que para mi Deja tu que te diga a ti wey Yo siento que Que así no son las cosas Bueno En mi perspectiva pues Es como Hace un año Hace un año andas cortando Por tonteras y tal Y ya de una Te casas porque quieres casa O sea Yo siento que así no son las cosas Pues Pues no Te la saco en la manga Ey No podemos comprar caja No Le tenemos que pegar a los monos wey Para que nos la den Pero estamos muy lejos no? No No de aquí Si de acá Ya me dio que Mira ya de Ya estoy desbloqueando Quedan menos de 50 Chack Acá anda brincando Bueno es que está bien grandote Ey Ya me quedé sin manos Y eso de sobrecarga que es? Es lo que te da Ah Ya hay que buscar otra De munición Aquí trae el chack En la zona segura localizada Ah si trae? ¿Quieres que vienta no? Ey acá carro pero aquí abajo Ahí ya se va Ey ahí voy Ah no acá está La zona avanzada en chinga esta no? Ah viene viene el carrillo o que? A ver donde? Ah ya lo vi Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Ese es nuestro punto de encuentro Ey se metió al agua wey el Godzilla Allá va en chingera Va bien encerrada Está bien En cuanto a los monos se la rifaron Ey Ya casi consigo controlar a uno Y la caja no te ha salido? Creo que si ahí voy No se que traigo aquí Pues tírala maricón Pues ahí voy que estaba bien lejos Caja de que? La caja? Ahí está, si ya la tenía La de las armas Ah el adopt es el penúltimo Uy casi me pega Y es que le estuve pegando al A los pinches monos como dijo la Andrea No tienen caja de municiones No la dejé allá Un UAB? A ver si compran, dame dinero A ver ahí te va A ver ahí te va Traen... Ah es que no tengo otra arma El radar todavía sirve? Si wey Marqué un contrato de recompensa Aunque traigamos goals Si nos quedamos parados Y tiran pájaros salimos no? Identificación positiva del objetivo Hagamos esto rápido Nos tenemos que estar moviendo o que? Simón, cuando lo tiren si Ya lo tienes que confirmar Que perro, está bien Ya es que antes le tenías que picar dos veces para comprar No me acuerdo de eso Ah ok A ver lo tiro UAB aliado arriba A casarlos No era chingar Ahí marqué wey No, esas son placas wey Ah pero ahí había 60 balas Y eso es? Aquí hay caja de municiones Marqué equipamiento ¿Voy a tirarla? ¿Dónde? Uy le tiró Conseguí munición Recojamos eso, si? Ahí está Vámonos Vamos a seguirle pegando aquí al Godzilla Al Godzilla Al Godzilla Grita bien perro Ey ¿Y el chango no grita ni nada o que? Te tiras piedronas Te tiras fuego Y... Del chango nunca he estado cerca Acá me estoy chingando al... Al Godzilla Si No lo veo Conk se retira Buen trabajo Ay ya aturdí al conk Que pedo eso para que sirve Conseguiste información sobre la operación monarca Es que el sniper Él estuvo en cara Soy yo Estoy pegando al Godzilla Que me falta poquito para poder controlarlo Según si le pega a la cara te da más puntos dijo el Michel pero no creo No me dice más Si, si te da más Si te da más Le da más puntos, si Ok Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura Conseguiste información sobre la operación monarca Si Ah, me falta bien poquito Como que me están apuntando porque... Dinga tú la cagué Tire la caja ¿De qué? ¿De balas? No, la caja acá Tengo balas Acá Ah, aquí ya hay dinero Dos balas más Y consigo el scrim Ya Aquí a la derecha tenemos gente Y positivo scrim de titán recibido Ahí está, ya tengo el scrim Ey, y la caja wey O se deshizo Como que era de... Munición nada más ¿Cuánto? No soy tu enemigo Tira suministro Tiempo de contrato agotado Perdido ese objetivo Caja de balas Ah cabrón, fueron ustedes Si, si, tira la forma Tira caja de balas Dale, dale, dale Si, tírala, please Marque equipamiento Ah, doble caja, ok Aguas Aguas Muévanse, muévanse, muévanse De la zona roja Ya la, ya la movieron, ya la movieron Ya se quitó Si Ya, ya la... Esa madre que salió Simón Es que tú puedes controlar los titanes y... Y dirigir el ataque, pues Y nos estaban dirigiendo hacia nosotros A ver... Oye, acá tenemos gente atrás, gente atrás, gente atrás Gente atrás, gente atrás Aquí en la tienda Aquí ¿Los matamos o qué? Dale Vamos A ver, voy para allá No, más que aguas con la zona porque vienen chingas Bien Cambiando de posición Aquí vengo, bueno Aquí mueve Para controlar el mono, lo voy a tirar Aguaschanos aquí andan Pero no sé dónde En la casa o detrás de la tienda Inga tu madre Yo lo tiré, güey Ah, tú lo tiraste Pero también nos matan nosotros Si Pero también tiraron... No, el mío Debe de ser verde 22 metros, güey Ah, pues me salió uno rojo aquí Si, aguas Ah, maté a uno, güey Vamos ¿Lo mataste? Simón ¿Viene volando alguien? 41 metros Oh, aquí cayó conmigo Aquí cayó conmigo El chano y no veo a nadie Deberían de ser dos, ¿no? Ellos que marcaban dos Si, salían dos Ay, maté, maté Ah No, güey, nada, aquí salían Ah, pues quién sabe qué pelo Pues aquí en cuanto lleguemos a zona, a ver Acá está el chambón a la derecha ¿Qué significa dispositivo Scream? Ah, ya lo puedes tirar, creo Si, ya puedes controlar a uno de ellos No, no, todavía me falta, pues Pero ya estoy en ese cuadrito Güey, pero ya había desbloqueado lo último Y no, no, no hice nada Aquí hay una baja, aquí hay una baja Acá viene una rata Marqué un objetivo ¿Dónde? Aquí mate buena Ahí mate a mula Ahí mate a mula Vamos por el vintage Robo, 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 robo Pero no me dio equipo ni nada, pues Solo... Marqué un buen punto Necesito balas Ay, güey Tira de chico La bola de congo Múdense, muedense, muedense Muévense Avienta un piedron Le tiré un ataque Ay, güey Ese de Godzilla es mío El de Godzilla es mío El de Godzilla es mío Tiraron un mono No sé qué hay Ay, ay, lag, lag, lag ¿Dónde? Aquí hay gente, aquí hay gente Tengo contacto Objetivo aquí Muerto Abatido uno Cuidado Muerto Ay, dios Me quedan mis tres balas ¿Ahí está otro gay? Sí, sí, sí Daje corporal aquí Muerto Buena Aguas Con el ataque ese, Godzilla El fuego ese también te chinga, ¿no? A ver Uy, me llenaron las balas estas ratas A ver, vámonos Inga, tu madre ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde está el Benja? Ok, ahí voy Ahí marcaba un punto Ah, ok, punto lila Ay, ¿qué es eso? Una piedra del King Kong ¿Me están pegando el Godzilla? Ok Sí Cuidado Inga, tu, güey ¿Pero cómo fregados lo controlo yo, pues? Ahí te debe de salir en el marcador, güey A tu lado derecho En la pantalla Bueno, es que no le he pegado Ay, aquí donde estoy hay gente Pidieron celular ¿Dónde gay? Ah, y esta madre Muerto Agua Agua ¿Aquí hay balas? ¿Ahí que hay balas? ¿Dónde? Es que estás bien lejos, Chano ¿Aquí se las tiró? ¿Y esta caja no es de nosotros? Conseguí munición Ahí tiré balas No sé, no, no es de nosotros Estoy aquí Ok Ay, me cago Ahí están tirando No sé de dónde Tiraron como con Sniper Como por acá, vi Aquí Ese es nuestro punto de encuentro Quedé sin balas Ahí hay caja, ¿no? Ahí hay caja, ¿no? Ese, simón Ahí, 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 me recargué Quedan siete equipos A la mierda La zona ni me di cuenta, güey Muove, enemigo activo Ahí hay gente Aquí arriba No sube nada Hostil avistado ¿Está batido ahí arriba? Uy, aún tengo el toque Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura Buena Aquí está abajo el otro Ese es nuestro punto de encuentro El otro está abajo en el segundo piso Ahí se subió Se subió, se subió En el techo Lila Yo, yo la tiré Vámonos, vámonos Porque... Ahí hay gente también arriba de este Pero hay que irnos Si estamos bien lejos Si Aguas con el Lila acá, ¿no? Aquí había gente todavía Ese es nuestro punto de encuentro Si, si, si Traía un escudo ese, güey Si, mam Ingatú Aquí alcanza a salir Por izquierda Vengo por derecha Ingatú, madre A la mierda, Tilín Hay que irnos porque esta madre Exactamente en el radio Exactamente en el radio El del King Kong Creo que... Si te había pegado un poquito más, ¿no? ¿O no? Ah, es en el radio Venga, ¿se subió alguien por el globo o qué es? Ah, no, es un avión El del Lila, ¿dónde fue el cabrón? Acá hay gente En esta casa Marco punto de reunión Los aguas ven acá atrás de ti Aquí hay alguien arriba Ese es nuestro punto de encuentro Ingatú quedé entre las dos cagadas Ay, güey Ay, güey Hay que usar el globo, güey ¿El Chango queda afuera? O cuando matas a... O lo puedes matar O algo así Vente, güero, vente, güero Quedamos bien afuera, Chano ¿Quién? Ah, ya No sabía que existía este ¿Dónde está el globo? Ah, ya lo vi Ay, te van a matar, Chano Aquí hay gente, creo Marco punto de reunión ¿A dónde nos vamos? ¿Qué más suerte? ¿A qué hay gente? ¿Qué hay gente? ¿Acá tiraron caja? Oh, ya está aquí Allá al fondo hay gente también En la piedra Ya, ya, ya O no Ok, es una pinche planta Me quedaste lejito, Chano No te puedo ayudar mucho ahí Ahí hay buen Andrés Está nada, güey En la piedra está nada, güey Ok Todo claro ¡Cuidado! ¡Puede los cagados! ¡Puede los cagados! ¡Puede los cagados! ¡Aaah! Venga, 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 venga Venga, venga, venga Acá vengo con el Jorge Su madre Revivieron aquí, güey Pues el vato que les dije, güey Quedan cuatro equipos El Andrés se fue para allá Güey, craquea de off ratas acá ¡Ayúdenme! Tú eres el verde ¿Dónde? En el verde, güey Por allí están en las ruinas Adiós chico de ratas Tirado, tirado Marquenlos porque no los veo Necesito gente, güey ¡Ah! No los veo, güey ¡Un gas está muy cerca! ¡El otro está acá arriba, güey! ¡Marqué un objetivo! No, mam Creo que me dispara, güey Pero no sé dónde está ¡Ey! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Aquí, aguas! ¡Món! ¡Ey! 31 metros porque aquí de frente, güey El Chano es el que está contigo Ah, pues aguas, Chano Está como por aquí Yo estoy cubriendo de arriba Yo estoy cubriendo de arriba Ahí está clavada la rata Pero viene la zona, viene la zona Cuidado Acá va, salió, salió, salió ¡Uy, güey! Ahí se me peló Era otro, había otro, había otro arriba Aquí conseguiste información sobre la operación Monarca Lanzando de respetación Quedarte entre los pies mejores Ya lo veo wey Por aqui, creo que ese es por la orillita Simón Ahí, ahí me salgo el plasma Aquí tiene que estar por ahí venja, cuidado Aquí está en el tanque, en el tanque Ah, si, ahí lo marca Agua, agua Quiere uno, no mentira Quiere uno Lanzando con los sonillos No dejan de disparar Me están disparando Alto, no soy peligro Está batido uno Nomás queda ese equipo, queda ese equipo, nomás plebe Yo batí a uno Ok Aquí deje balas Soltando municiones Que alguien tome Cuidado Ay Estoy bajo fuego hostil No dejan de disparar Uno menos Buena 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 Aquí está con la izquierda Cheno, agua Timón Ayuden, ayuden, ayuden Bien, falta uno Falta uno Por ahí andaba Por ahí andaba Por ahí andaba Bien Nice No maté ni a su puta madre Yijiji Regresa a triunfar Regreso a triunfar Así de ahí se puso el fuego No, pues toco Fortuna jajaja A lo mejor porque son mas poquitos también Este es el ultimo lugar Según que imaste varios A la mejor persona es por los fotos del mono ¿Cuánto? Ah no Tres kills No mentiras Que hace primero Ah bueno pues ahi les aviso ¿Te ibas a volver o no pues? Pues te digo que te aviso A ver pues a seguirle dando pues No, osea si pero ya veo si siguen jugando Ok pues Dale pues, bye Dale, bye No, 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 no ¿Qué pedo Chano si sigues aqui wey? Si wey Ay porque sale que me estas invitando a partida Ah no se Un chico loco El Jorge lo mas gana y se va abajo Y en ese cierto wey vamos a estar reviviendo Simón, hasta cierta zona como a la cuarta creo que se quita Ya de ahi si te hubiéramos tenido que comprar Osea juegas un gulag Y si lo pierdes pues ya caes Hey porque nos metio con otra Ya que te parten O no hay gulag aqui Benhan No hay gulag Ah ok, entonces si caes No hay gulag No hay gulag No hay gulag No hay gulag